Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo tema de tu artista favorito Y si como pudieron ver el título en esta ocasión, Riesel, por favor no te vayas Así que ya mismo comenzamos con este video Ya sabemos que tenemos un tema de Riesel No me acuerdo el título, pero estaba buenísimo Esa guitarra Es un bajo, ¿no? Es un bajo, parece brutal Es increíble, ¿se imaginan? Riesel y 3AM ¡Wow! ¡Loco! Eso sí sería brutal Quédate solo a mi lado Aunque tú pienses que no vale la pena Solo por saber si apostarlo todo, darlo por perdido Y si este amor se está apagando más y más Y si es tarde ya Lamentablemente manda una señal Y si este amor se está apagando más y más Y si es tarde ya Lamentablemente manda una señal He pasado toda mi vida desvistiéndome Contando todas mis historias a un pobre papel Dándome vueltas que una noria a mi forma de ser Y honestamente me ha costado siempre preceder Llevo la dura trayectoria de querer, querer Con la esperanza de encontrarte en otro atardecer Y lo siento Si de pronto me olvido De que este amor se está apagando más y más No, no, no Es que esa voz que tiene, chabón Es piel de gallina, te genera Es una letra, Dios mío Por favor no te vayas Que el amor nos olvida Si te causé una herida Fue buscando la salida A todos los problemas Que torcieron mi vida Por todos mis errores Por todo mis errores Toca ir cuesta arriba Por favor no te vayas Que el amor nos olvida Si te causé una herida Si te causé una herida Fue buscando la salida A todos los problemas Que torcieron mi vida Por todo mis errores Toca ir cuesta arriba No, no, no Impresionante Todo lo que transmite Me super encantó No tengo más nada que decir, chicos Es que va a llegar lejos Tiene una voz increíble Unas letras preciosas Si quieren que reaccione a otro tema Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos volvemos a encontrar Mañana en el tercer tema Pero hasta entonces No dejéis sonreír Y disfrutar la vida Bye